Mi taza llega pa' fumar una pila y quedaré loco, reloco, malo, chile, va y viera pa' ver y aunque quiera y le mando fuego, le pego una chica Volta lo que do, y baila tu copia, al pie de rocú, reloco, pa' ver y la mancha que queda, y el pano gira, y el pano gira y el pano gira ¡Gracias!